¡Buenos días! Bueno, a mi amigo que nunca ha hecho una historia con mi, que no se enamoró, y a mí y a mí y a mí, que no se enamoró, y a mí y a mí, que no se enamoró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.